Desde las 3 de la tarde UTC del 17 de junio hasta las 11 y 59 de la noche UTC del día 28, Zerahora puede aparecer en las incursiones Dinamax. Sus incursiones serán como mínimo de 3 estrellas, y en las de 5 estrellas es posible que hasta sea variocolor. Sin embargo, después de que tiremos una incursión de Zerahora, no podremos atraparlo, lo cual es una real lástima, pero si se tiran por lo menos un millón de incursiones Dinamax de Zerahora antes de que termine este evento, todo el mundo podrá recibir como regalo un Zerahora variocolor en Pokémon Home. Y además, por cada 100.000 incursiones de Zerahora tiradas a partir del millón, se podrá recibir como regalo un fragmento de Duralium, pudiendo llegar como máximo hasta 10 fragmentos. El Duralium puede utilizarse en el dojo maestro de la Isla de la Armadura para enseñarle movimientos a los Pokémon. En caso de que estos regalos, el Zerahora variocolor y los fragmentos de Duralium sean desbloqueados, podrán recibirse como regalo misterioso en la versión para dispositivos móviles de Pokémon Home entre las 12 de la noche UTC del 30 de junio hasta las 11 y 59 de la noche UTC del 6 de julio. Eso sí, para poder recibir estos regalos, hay que haber depositado desde Pokémon Espada o Escudo en Pokémon Home o viceversa, por lo menos un Pokémon entre las 3 de la tarde UTC del 17 de junio y las 11 y 59 de la noche UTC del 6 de julio. El día 30, un día y varias horas después de que terminase el evento de incursiones, The Pokémon Company reveló que durante él se habían tirado 1.841.360 incursiones de Zerahora, por lo que serían repartidos el Zerahora variocolor y 8 fragmentos de Duralium, uno por cada 100.000 incursiones tiradas a partir del millón. Una pena que no se hayan tirado 2 millones de incursiones porque entonces se hubieran podido recibir los 10 que se iban a poder repartir como máximo, pero bueno, es lo que hay. Al menos estuvo cerca. En fin, estos dos regalos se consiguen de la siguiente manera. En primer lugar, entre las 3 de la tarde UTC del 17 de junio y las 11 y 59 de la noche UTC del 6 de julio, hay que haber depositado desde Pokémon Espada o Pokémon Escudo en Pokémon Home al menos un Pokémon. O viceversa, haber depositado desde Pokémon Home en Pokémon Espada o Escudo al menos un Pokémon. Obviamente utilizando la versión para Nintendo Switch, porque la versión para dispositivos móviles no se puede utilizar para transferir Pokémon entre Pokémon Espada y Escudo y Pokémon Home. Los que hayan cumplido este requisito, entre el 30 de junio y las 11 y 59 de la noche UTC del 6 de julio, pueden recibir como regalo misterioso desde la versión para dispositivos móviles de Pokémon Home, el Zerahora variocolor y los 8 fragmentos de Duralium. Ahora que os he hablado acerca de estos regalos, toca recibirlos. Bueno, pues vamos a recibir nuestro Zerahora variocolor y nuestros fragmentos de Duralium. Vamos a regalo misterioso, caja de regalos, y aquí los tenemos. Estos son los fragmentos de Duralium, porque aquí pone objeto. Victoria contra Zerahora. Así que vamos a darle para recibir los fragmentos. Vale, lo que nos sale es un código que debemos de meter en regalo misterioso dentro del juego para recibir los fragmentos de Duralium. Pues bueno, en ese caso voy a cerrar ahora esto y ya meteré el código después cuando coja la Nintendo Switch. Ahora vamos a recibir el Zerahora, que es este. Aquí pone Pokémon. Vamos a darle a recibir el Zerahora. Creo que no le voy a poner... No, creo que no le voy a poner el Mote a hacer ahora. El Zerahora tendrá una oportunidad luego, en caso de que no tenga nuestro mismo EO. Y si, si lo tiene, pues entonces tendrá su oportunidad que quiera. No, no le voy a poner el Zerahora. Es que no se me ocurre. Y por cierto, esto de periodo de validez indefinido, que sepa, este reparto iba a durar hasta las 11 y 59 de la noche UTC del 6 de julio. Bueno, a lo mejor solamente era el plazo para depositar un Pokémon en Pokémon Home de espada o escudo para desbloquear este regalo. Y que una vez hecho eso, pues tienes un tiempo indefinido para recibir este regalo. Pero si no lo haces antes de esa fecha, pues te quedas sin él. Debe ser eso. Bueno, pues ahora voy a ponerme con la Nintendo Switch. Y... No, espera, espera. Primero voy a mirar los datos del Zerahora que he recibido. Mmm... Ah, vale. Ya está, ya está, ya está. Es que estaba tardando un poco en cargar. Aquí está el Zerahora. Primero voy a mirar aquí los datos. Y luego ya pasaré al juego. Mmm... Naturaleza activa. Mmm... Es buena naturaleza para hacer un set mixto. Porque hierbalazo le puede venir bien. O también puede utilizar volteocambio para hacer hit and roll. Pero tiraría más por hierbalazo. Me pregunto si será una naturaleza fija o si te podrá tocar aleatoria. En ese caso he tenido suerte. Que bueno, la ingenua a lo mejor podría estar a lo mejor porque no te debilita la defensa física. Por donde pega la mayoría de movimientos de prioridad. Bueno... Pues ahora voy a ponerme con la versión para Nintendo Switch. Ay, por cierto, los movimientos. Eran los que utilizaba más habitualmente en aquellas incursiones Dinamax. Puños Plasma, abocajarro, patada Ignea y enfado. Y a veces puede utilizarlos como Maxi Trueno, Maxi Puño, Maxi Ignición y Maxi Draco. Que se me ha olvidado por el momento el nombre del movimiento Dinamax de Llevo Juego. Bueno, pues vamos a la versión de Nintendo Switch a hacer la transferencia. Bueno, pues vamos a realizar la transferencia. Vamos a meternos en Pokémon Home. Y vamos a ir conectando Pokémon Escudo. Y ahora voy a mover a hacer ahora a una de las cajas dentro del juego. ¡Ay! Me ha pasado. Voy a dejarlo aquí. Y ahora vamos a guardar los cambios realizados de salir. Y nos toca pasarnos a Pokémon Escudo. Bien, ya está la partida cargada. Primero voy a canjear el código que he recibido. Vamos a recibir regalo misterioso, recibir mediante código de contraseña. Y ahora esperamos a que se conecte a Internet para meter el código de los fragmentos de Duralium. Vale. Vamos a irlo metiendo. Está en la captura de pantalla y estoy mirándolo del móvil. Aquí tenemos los fragmentos de Duralium. Ya sabéis, el uso principal del Duralium es para canjearlo aquí en el dojo maestro para enseñarle movimientos a los Pokémon. De paso voy a mostrar también los movimientos que pueden aprenderse aquí. Para aprender cualquier movimiento hablamos con este alumno que es el que los enseña. Y a cambio de 5 fragmentos de Duralium os podré enseñar cualquiera de los movimientos que vais a ver a continuación. Todos ellos cuestan lo mismo, 5 fragmentos. ¿Quieres que le enseñe un movimiento a un Pokémon a cambio de tu buena voluntad? Dícese, 5 fragmentos de Duralium. Sí. ¿Qué movimiento te interesaría? Pues bueno. Aquí os los voy enseñando. Aquí os los voy enseñando. Bueno, pues estos son los movimientos que podéis aprender. Negarse en redondo. El único movimiento con el que me puede desarmar un crío. Si este tío supiese lo que es ahorrar bien los fragmentos hasta que tenga claro qué movimiento quiere enseñar aquí el Pokémon. En fin. Vamos ahora con los datos de hacer ahora. Jolines, siempre tengo la garganta echando a unos zorros. Y hablando de zorros, aquí tengo a este zorba. Que vi el otro día por el humedal frescor. Y bueno, aquí está el Pokémon que nos interesa. El cerado grabario color. Con su cinta clásica. Voy a utilizar el juez para comprobar sus IVs. Me pregunto si los IVs también serán fijos. Porque curiosamente. Lo tiene todo perfecto. Salvo la defensa. Está bastante bien, pero no es perfecta. Y es justo la característica que baja la naturaleza activa. Yo creo que esto debe ser fijo. En fin. Ya pondré un colado o algo para confirmarlo. Pero vamos. Esto tiene una pinta de fijo. Bastante considerable. Pues bueno. Con esto ya podemos dejar el vídeo. Ahora que he recibido los fragmentos de Duralium. Y he mostrado los datos de este cerado grabario color que se puede recibir. Ya sabéis. Dejado un Pokémon desde Espada o Escudo en Pokémon Home. O viceversa. Antes de las 11 y 59 de la noche. UTC del 6 de julio. Si queréis recibir al cerado grabario los fragmentos de Duralium. En fin. Espero que este vídeo os haya gustado. Y hasta la próxima.